arrancamos el atari vamos a hacer boot y es que además este software se puede utilizar perfectamente desde disco duro, de hecho si tenéis una partición de disco duro preparada para utilizar con el espectre podréis utilizarla como si fuera el disco duro de un Macintosh con lo cual, mejor, más fácil me lo ponéis con ultra satan si funciona perfecto, ya os subiré las imágenes a retro wiki y os pondré un post donde os contaré todo lo necesario para poder emular Macintosh desde un ST de hecho, como sabéis, un Macintosh Plus tiene 4 megas de memoria, el Atari ST empleado tiene 4 megas de memoria esta versión de espectre que voy a ejecutar tiene la diferencia de que es la versión pirata es decir, está hackeada, la ROM del Macintosh está incluida en la emulación, entonces la emulación y la ROM es la memoria que nos va a restar de la RAM, con lo cual no tendremos los 4 RAM pero no andaremos muy lejos bueno, pues lo básico, primero abrimos la carpeta del espectre por cuenta vuestra bueno, esta es la aplicación, este es el espectre este es el programa CNF que es el de configuración pero nos interesa lanzar este yo estoy lanzando ahora mismo en modo monocromo luego si queréis, pruebo a lanzarlo en modo color pero el espectre en principio no está diseñado para funcionar en color vale, y la imagen que tengo del disco que tengo ahora mismo de botar, para hacer boot de la parte de Macintosh, ya en formato espectre porque hay un tema que no os he contado desde la parte de Atari no se pueden leer directamente los discos Macintosh hay que convertirlos previamente a formato de espectre así que, bueno pero se puede hacer, vale vamos a lanzar el espectre y esta versión este letrerito dice que lo que tengo guardado de disco duro claro, como había un tema de particiones y tal pues que no corresponde con los datos grabados pero bueno, tampoco pasa nada el espectre es un programa como otro cualquiera es un programa como otro cualquiera aquí podéis ver que puedo grabar los cambios ir directamente a la emulación configurar la memoria, como os decía la ROM del Macintosh y el programa pues es lo que se le resta 4096 ya sabéis lo que ocupa podemos configurar la impresora el disco duro, podemos ver los dispositivos que estamos utilizando aparte de que también bueno, podemos utilizar el Turbo Scars y formatear dispositivos formatear floppies, duplicarlos activar la opción de que me detecte el disco y luego las opciones, como por ejemplo poner la opción de sonido es decir yo he probado la emulación con y sin sonido y bueno, pues con sonido molo porque si los programas y los juegos de Mac que tiren de sonido funcionan pulsamos enter y tiene que transformarse el solito ahora le está cargando pon todo en su sitio ahí lo tenemos muy bien vale pues vamos a meter el floppy y a botar el floppy para adentro vale, es la versión alemana del Finder vamos a ver vamos a ver que existen es ahora os lo digo vale, si, tan tan alemán vale bueno, pues esta versión es una 5.3 en punto es una 5.3 entonces vamos al control felt y aquí supuestamente pues vale aquí tengo el sonido ya veis que funciona puedo manejar la velocidad del cursor o cambiar el escritorio vale y vamos a abrir el floppy a ver que tiene a la que te pides venga, vale, ahí estamos entonces aquí tenemos por ejemplo que es esto Smart Tools ehm 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 y aquí debe ser el Turbo Basic o turbo Pascal o algo lo lanzamos vale ahí está el software ya cargado vale Turbo Pascal A ver que versión es La 100A Del 86 de Borland Brutal Como podéis observar es un Macintosh Puro y duro, lo que pasa es que está en Multifinder ya Si se quiere poner esa parte de versiones superiores Pero Es interesante Es interesante Ja, brutal Bueno, pues Incluso le hacemos un run La compila Vale Muy bien Vale, comando punto Pues nada Un pequeño bache No pasa nada Y lo típico cuando Se quiere Apagar el Spectre Pues como con un Mac Special Aushalten Shoot down Aquí os está diciendo Que saquéis el floppy Y que ya podéis apagar Muy bien Pues esto es Como funciona la emulación de Macintosh Evidentemente en Macintosh Plus Vamos a probarla en color Ahora os cuento Bueno Vamos a ver si podemos cambiar las preferencias A la pantalla Medium Vamos a ver si tengo Blitter Vamos al disco duro Vamos, 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 vamos ¿De dónde estás? ¿Qué te busco? Aquí Y Spectre Y lanzamos directamente el Spectre Vamos a ver si En ¿Ves? Incluso lanzándolo en modo de color Fijaros Que incluso Usuarios que tuvieran el modo de color Mira lo que les pasa ¿No? Pero al principio Debería de funcionar ¿Bien? Está funcionando Con lo cual No va a llevar problema De probarlo Bueno Pues nada chicos Lo hablamos ¿Vale? Un abrazo Adiós